¿Qué es la apertura del centro? Pero a través del año vamos a matricular a 48 niños más de diferentes edades. Tenemos entre 6, 7, 8, 9 años. Hay otro grupo que va desde los 12 años más o menos hasta los 15. Y estamos esperando un tercer grupo que es de los muchachos más grandes, 16, 17, 18, hasta edades adultas, que son los muchachos que vamos a entrenar para que salgan a trabajar. Realizamos la metodología de Ann Sullivan en cuanto a la funcionalidad. El método de Ann Sullivan le enseña a los niños a poder vestirse, a lavarse los dientes, a comer de una forma apropiada, a ser funcionales en sus vidas diarias. Y también se quiere llevar eso a los muchachos que van a trabajar. Entonces se integran programas académicos con la funcionalidad de Ann Sullivan y la verdad que es el apareo perfecto. Yo siento que nosotros adoptamos antes que cualquier programa académico y antes de cualquier programa funcional una filosofía de valores y de humanitarismo en donde nosotros empezamos a mirar qué es lo mejor para los niños. O sea, siento que no estamos tratando de vender un programa, sino que respaldado por buena motivación, un buen personal, una visión humanitaria para los muchachos. Entonces empezamos de esa parte y empezamos a buscar qué hay en cada muchacho desde una visión muy personal. No estamos tratando de vender un programa, estamos tratando de aceptar a muchachos como son y tratando de ser objetivos en cuanto a qué pueden hacer y qué no y redirigirlo hacia las cosas positivas que sí pueden hacer y propulsar eso. Los horarios son de 8 a 12. Hay niños que están integrados dos días a la semana. Hay niños que van a estar integrados tres veces a la semana para ser complemento de las escuelas regulares de los muchachos. También este año es probatorio para nosotros como centro no tanto sino para la comunidad, para que ellos vean que realmente los papás puedan entender que quizás hay niños que no van a poderse adaptar ni va a poderse nutrir de una escolaridad regular y empiecen a confiar en el método mandándolo dos veces a la semana y vamos a poder encontrar funcionalidad en ese niño.